A plena luz del día, en pocos minutos y con su dueño en el interior, así han asaltado esta mañana esta vivienda en Murcia. Aquí la policía investiga tres robos ocurridos el domingo en apenas cinco horas. Tranquila, he conectado la alarma. Desde que he contratado la alarma con GH Seguridad ya no me preocupa cuando ellas están en casa ni cuando nos vamos de viaje. Con GH Seguridad estamos protegidos las 24 horas.